Porque esto del vegoñazo se está descontrolando. A Barra Ves le dieron un vegoñazo. A otros señores también le han dado vegoñazos. Y es que Begoña, Pedro Sánchez no la puede controlar. Lo decíamos el otro día. Begoña va por libre, hasta punto que hay fuentes del gobierno que dicen que influye en los consejos de ministros. Y Sánchez no puede pararla. Begoña va por libre. Sánchez no puede pararla. Sánchez está desesperado. Y claro, lo que le dijo Begoña a Sánchez, sálvame como sea, o si no aquí caemos todos. Por eso esa ley A2 que pretendía hacer Sánchez, que por cierto la anunciamos ahí aquí, y que parece que pretende dejar a un lado. Pero es que ojo a todo esto. Que la mujer de Pedro Sánchez no solo hace negocios aquí en España. Al parecer también los hace en toda Hispanoamérica por medio de una organización en la cual es experta en conseguir fondos públicos, como ella. Fondos públicos que previamente ella consigue y luego los da al marido. Eso es importante. Por eso se presenta la mujer de Begoña Gómez. Se ha presentado a los países africanos, por ejemplo, como Ghana o Kenia, como la mujer de presidente. En Ghana, por ejemplo, Sánchez le daba subvenciones y luego ya se presentaba como la mujer de presidente y decía que tenía una oficina especial. Y le preguntaba, oye, ¿qué negocios podemos hacer? Después de que el marido le hubiera dado multitud de subvenciones a Ghana. Y donde iden en Kenia, en Marruecos, no digamos que cuando salga, cuando salga lo de Marruecos, amigos. Y ayer hicimos un programa y ahí dimos muchos datos. Lo que pasa es que hay que esperar a confirmar las informaciones que tenemos cuando salga lo de Marruecos, que es la clave, que es la clave del chantaje, porque el chantaje, al parecer, no está en lo que descubrieron en los móviles de Sánchez, sino en unos posibles negocios que tenía esta señora allí. Pero lo tenemos que dejar ahí, porque tenemos que contrastarlo. Tenemos ya información, pero hay que consultarlo con nuestras fuertes para saberlo. Ahí, amigos, esta señora, que no solo se quedó en España, sino en África, en América, para coger fondos, y no se para. Le da lo mismo que haya un escándalo, que esté el caso Begoña, que se hayan querido con ella por el tema de la cátedra, que tenga denuncias de un lado y de otro. Le da lo mismo. Ella sigue a lo suyo. Ella no escucha a Sánchez y Sánchez está desesperado. Día sí, día también. No sabe cómo pararlo. Ha intentado parar al Partido Popular. De hecho, le ha parado de momento en la comisión. Pero veremos. Porque dentro del Partido Popular hay voces, como la señora Ayuso, y dicen que por qué no se lleva Begoña Gómez, después de la cacería que ha sufrido ella. Que, por cierto, hoy esa cacería ha desaparecido, porque era una mentira todo del Partido Socialista, para intentar tapar el caso Begoña Gómez. Y ahí estamos, amigos. Una señora que es... que tiene como contacto al comisionista del caso Collor. Una señora que participa, se pone en medio de un rescate a una empresa que tienen que darle 600 millones, y que ese rescate tiene que ser aprobado por el señor Pedro Sánchez. Que la empresa que rescata patrocina a sus chiringuitos. Una señora que... Hay el líder de una empresa, de Barrabés, Barrabés directamente le crea la cátedra de la computense, se la moldea, y este, pues, luego recibe cartas de apoyo para aprobar, pues, que le den los contratos, contratos que tiene que dar su marido, el gobierno de su marido. Y, ojo, contratos que ni siquiera cumplían los requisitos, según denuncian las otras empresas licitadoras. Una señora que está pringada de arriba a abajo. Y la clave de todo esto, amigos, es el dinero de las maletas de Delsi. La clave de todo esto, y es donde empieza a haber la relación, porque no solo está en África, en Marruecos, sino en Venezuela y República Dominicana. Porque República Dominicana y Venezuela, Venezuela y República Dominicana, son dos estados que se comunican. Y uno de ellos, República Dominicana, es una auténtica lavadora de dinero. Estamos hablando que esta trama, macro trama, podría tener un tesoro casi de 200 millones de euros. Que es una barbaridad. El Begoñazo. ¿Le ha tocado a usted el Begoñazo? Pues le da al gobierno 10 millones en contratos, aunque el concurso sea fraudulento, presuntamente. ¿No tiene usted titulación para dirigir una cátedra? Da lo mismo, el Begoñazo la dirige. ¿Voy a coger fondos? No hay problema. Yo le capto fondos públicos, porque los adjudica mi marido. Esto, amigos, esto es para, como dicen algunos, y no echar gota. Y en definitiva, amigos, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¡Gracias!